Luego seguiremos hablando porque ahora vamos a ver, con tu permiso, vamos a callar un poquito, para ver al conjunto de Checoslovaquia. Naturalmente en exhibición. Gracias. Y creemos que por supuesto, si pasarnos de patriotismo, que el ejercicio de las chicas españolas es superior al de las chicas. ¡Gracias! 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 Da gusto como el público, conoce la dificultad de este deporte en Valladolid. Ya me gustaría ver si luego Ángel María, viene Tere Isla, que ha sido la gran impulsora, sin duda, de este deporte aquí en Valladolid, para hablar un rato con ella. Porque en el mundo no nos podemos mover de aquí. Y seguimos hablando un poquito de... hablamos antes con Fernando Alonso, y nos decía que, bueno, ya está en marcha el... todo para el Campeonato del Mundo, pero un campeonato. Mientras vemos ahora la repetición del equipo Checoslovaquia, pero sabemos todas las dificultades que entraña. Tú que estás muy cerca de la noticia, que está en Valladolid, que es el Campeonato del Mundo, ¿en marcha todo como se preveía? Bueno, sí, porque lo único que se ha regresado un poquito ha sido la construcción de un nuevo pabellón, del nuevo Palacio de los Deportes, donde van a ir esas pruebas del Campeonato del Mundo. Pero, vamos, el tema se ha solventado en los últimos meses, y a falta de pequeños detalles administrativos estará en marcha también en breve la construcción. Y al año que viene el pabellón estará construido, un pabellón que servirá para inaugurar los campeonatos, pero que también servirá para otros deportes, para otras competiciones. Porque Valladolid, que está teniendo una auténtica explosión en la gimnasia rítmica, como todo.